Ronaldinho en ese momento innovaba. Nadie había visto nunca lo que hacía Ronaldinho en el Camp Nou, más allá de que se ganaran títulos. Si querías saber lo que pasaba en el fútbol, tenías que ir a ver a Ronaldinho. Aprendí muchísimas cosas estando al lado de él, agradecido por cómo me trató desde el primer momento, porque fue una ayuda muy grande para mí. Cada día intentaba superarse, no solo en los maravales, sino en todo el juego en sí. Ronaldinho es la persona que fue capaz de invertir el círculo negativo y hacerlo ser positivo, y hasta hoy se aguanta esa línea. Pocas personas son capaces de hacer lo que él hizo y estamos muy agradecidos con él, pero no lo suficiente. ¡Gol! 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 La relación con Ronaldinho empezó hace muchos años, cuando profesionalmente yo estaba trabajando para la empresa Nike como director de Latinoamérica y tenía mi sede en Río de Janeiro. Dentro de los contratos que la compañía tenía, el más importante que gestionábamos era el de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y a raíz de ello le conocí cuando él tenía 17 años. Tal vez es exagerado, pero sí que había una relación personal muy estrecha porque empezamos a viajar juntos con los jugadores brasileños, especialmente con él, y cualquier partido que disputaba la Confederación Brasileña. Y tuvimos enseguida una fuerte química. Después, con los años, yo volví a Barcelona, decidimos presentarnos a las elecciones en 2003 y al llegar nos dimos cuenta de que el equipo estaba sufriendo bastante. En ese año, recuerdo que nos clasificamos para participar en la UEFA en el último partido contra el Celta en el Camp Nou y entonces lo que intentamos fue contratar a Ronaldinho porque en ese momento él estaba jugando en el PSG. En primer lugar, el día de la presentación fue un día en el que acudió mucha gente a recibirle. Creo que es un hecho ya destacable. No olvidemos que veníamos de una época muy complicada, no solo por la ausencia de títulos, sino porque ya no se luchaba por ellos, que es lo mínimo exigible en el Barça. Ronaldinho es la única persona que empieza a arrancar una sonrisa a una Barcelona totalmente deprimida. Es un club triste, apagado. Es un club en el que llega un momento que da la impresión de haber una losa encima del aficionado. Y recuerdo que cuando llega Ronaldinho, en primer lugar, es un futbolista que no se caracteriza especialmente por su imagen física a nivel de belleza. Es decir, se puede ser exhibicionista sin ser guapo. En el caso de Ronaldinho, él no era todavía una figura consolidada, pero sí tenía una liturgia establecida ya. Florentino Pérez quería cederle al Manchester. Y había una cierta expectativa sobre este jugador. Si no consigues generar una expectativa, tampoco hay incertidumbre, no hay sensación de que pueda pasar algo. Y con Ronaldinho, todo el mundo fue cómplice de que podía pasar algo. En Barcelona venía años sin ganar nada, el Real Madrid ganando todo año seguido. Y la llegada de él fue la felicidad de todo hincha de Barcelona, porque creía que con la llegada de él se podía cambiar la situación que estaba pasando el club. Y así fue, no solo en lo deportivo, sino en todo. El Barça en aquel momento no estaba bien. La gente tenía ilusión de ganar cosas importantes. La gente quería títulos, que era lo que deseaban. Y claro, llegamos con mucha ilusión. Yo era uno de los integrantes. Llegué como ayudante de Rijkaard. Nos encontramos con todo ese núcleo a nivel deportivo que había que dirigirlo hacia una dinámica positiva que era la que queríamos conseguir y que de principio no fue fácil, nos costó. Él no hacía nada forzado. Era todo natural, todo alegría. Disfrutaba jugando al fútbol. Le veías entrenando, siempre sonriente. Nunca tenía un mal gesto. Eran cosas que hacía por naturaleza y tal vez él no se daba cuenta de la importancia que tenían. Pero para nosotros nos transmitía muchísimo. La gente venía al campo para verle. Era un jugador que enganchaba. Ronaldinho era como Houdini. Como estos magos que tenía capacidad de que en función de la liturgia del partido él creaba escenografías o situaciones que no se veían nunca más. Es decir, Messi es tan bueno y lo hace cada día. Te lo crees de un modo que piensas que el próximo partido ya verás lo que te hayas perdido. En cambio, Ronaldinho hacía jugadas únicas. Y Ronaldinho innovaba. Nadie había visto lo que hacía Ronaldinho en el Camp Nou. Más allá de los títulos que se ganaran o no. Si querías saber lo que pasaba en el fútbol, tenías que ir a ver a Ronaldinho. Y la gente no sabía cómo quedaba el equipo. Si se ganaría la liga o no. Pero lo que sabías es que lo que verías en el campo no lo verías en ningún otro sitio. Y las televisiones lo recreaban. Y todo ello creó la militancia activa. ¡RONALDINHO! ¡RONALDINHO! Las cosas que hacía, ¿no? Por ahí en el vestuario se le ocurría algo nuevo y estaba entrenándolo hasta que le salía y al otro día venía y hacía lo que habría aprendido. Pero cada día intentaba superarse, no solo en los malabares, sino en todo el juego en sí. Yo creo que recupera el gran Barcelona. El equipo que en Europa, en el mundo, la gente no quiere jugar contra. Y un RONALDINHO espectacular, brillante. Como pocos jugadores en el mundo. O sea, afortunadamente nosotros que hemos jugado ahí y hemos pasado un buen rato con él. O sea, hemos visto el mejor momento. El mejor momento de RONALDINHO. Y yo creo que esto sí ha sido un cambio importante para el FC Barcelona. Porque en ese momento ser barcelonista o militar con el Barça era casi una condena, ¿no? Un club que no gana nada, que lo pierde todo. Pero ¿usted por qué viene al Barça? Pues mire, nosotros venimos a ver a Ronaldinho. El primer gol en que pensé, vamos bien, a pesar de no ganar el partido, fue el partido contra el Sevilla. El partido del gazpacho. Un partido que tuvimos que jugar a las 12-0-5 para cumplir con la normativa FIFA. Porque de lo contrario no hubiéramos podido jugar con los jugadores, etc. Ese partido, ese gol, fue el inicio de la recuperación de nuestro equipo. No hay una noche más solemne que aquella. Fue un partido en el que, si preguntas al aficionado, no todo el mundo va a recordar el resultado. El Barça no ganó al Sevilla. Pero todo el mundo sí se acuerda de lo que pasó esa noche. El gol de Ronaldinho, después de atravesar todo el campo, el balón procedía de un pase de Valdés. No necesitó Ronaldinho asociarse con ningún compañero. Pero él atraviesa todo el campo y marca ese golazo de un fuerte disparo que hace que el balón rebote en la red. Recuerdo que el observatorio Fabra detectó que a la una de la madrugada hubo un movimiento sísmico en una ciudad que a esa hora normalmente está durmiendo. Pero 100.000 personas vibraron juntas celebrando ese gol. Sí, eso fue demostrar un poco lo que podríamos llegar a vivir todo con él. Era uno de sus primeros partidos. Toda la gente estaba espantante, pendiente de lo que pueda llegar a ser él. Y bueno, empezó con ese gol y fue mala euforia todavía. Johnny siempre ha sido una persona alegre, divertida. Siempre estaba sorriendo, siempre estaba contento. Y claro, esto contagia cuando las cosas van bien. Y no solo en el vestuario, pero también en el campo. Entonces siempre estaba tranquilo, siempre riéndose. Y claro, cuando empezamos a ganar, las cosas empezaron a salir y empezamos a divertirnos. Yo creí que la gente volvió a tener la ilusión de ir al campo otra vez, de sentir ese orgullo del Barça otra vez. Él asume el papel de líder. Él, la manera de contagiar a los demás fue a través de su juego. Disfrutaba mucho jugando, hacía que los compañeros disfrutasen también jugando al lado de él, por las cosas que hacía, las jugadas, los goles que metía. Ronaldinho parece el caso actual de Leo, que a pesar de no ser capitán, es líder del equipo. Uno de aquellos jugadores que siempre están, que tiran del equipo y él lo era. La verdad que aprendí muchísimas cosas estando al lado de él, agradecido por cómo me trató desde el primer momento, porque fue una ayuda muy grande para mí, porque nunca es fácil llegar con 16 años a meterte a un vestuario, más por la manera de ser mí. Y bueno, él me hizo todo más fácil por la persona que era. Por ahí yo que tuve la suerte de vivir lo de Sergi, compartir muchas cosas con él, puedo decir que es una grandísima persona y eso es lo más importante. La verdad que en ese momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo de él o del festejo. Fuera tanta la felicidad por haber hecho mi primer gol, que no me di cuenta. Después viéndolo con tranquilidad, el detalle y la manera de festejarlo de él, creo que demuestra lo que él tenía hacia mí y lo persona que es, parecía que había hecho de mi gol. Ronaldinho es un jugador de playa y Messi es un jugador de barrio. ¿A qué me refiero con jugador de playa? Pues es Ronaldinho en la playa, al sol, con las chicas, las toallas, la vida. Ronaldinho es la exuberancia personificada, para bien y para mal. Él solo necesita el sol, el mar y la vida. Si Messi hubiera llegado antes que Ronaldinho, la historia del Barça sería totalmente distinta. La gran suerte de Messi es de que antes de él estuvo Ronaldinho. Messi es la austeridad personificada, es un jugador introvertido, que lleva las cosas a su manera. En cambio, Ronaldinho te hacía partícipe. Cuando veías jugar a Ronaldinho, querías apuntarte inmediatamente a su fiesta, le seguías. En cambio, a Messi no le seguirías, piensas que es más austero, es más discreto, es un jugador del barrio, regatea... Pero Ronaldinho era la vida. Para mí, Leo es el mejor jugador del mundo, pero Ronaldinho se caracterizaba por su espectáculo. Él jugaba para la grada. Le veías haciendo un control, alguna jugada, siempre con la sonrisa en la cara. Creo que esto es lo que más transmitía a él, alegría y disfrutar jugando al fútbol. Él, los demás compañeros que estaban en su momento, que por ahí hoy hay muchos que todavía siguen, otros que ya no están. Reijard, la manera de llevarme paso a paso sin apresurarse. Yo muchas veces decía que por ahí no entendía por qué no iba convocado, no jugaba. Y hoy, mirándolo fríamente, digo lo bien que me llevó, lo agradecido que estoy, porque sabía en cada momento cuándo era lo mejor para mí. Y bueno, por eso siempre voy a estar agradecido a todo ese grupo, a Reijard, al cuerpo técnico, por cómo me llevaron. Rony trajo con él tantas cosas, es que en realidad lo trajo todo. Unidad, lo que llamamos hoy en día buen rollo, juego, aportó felicidad. Y directísimamente Rony aportó dos ligas y una Champions League, que creo que de no haber contactado con él, hubiéramos ido por la otra vía, no hubiéramos conseguido. Después de un inicio muy complicado, el equipo fue mejorando a todos los niveles. No solo Rony, sino todos los jugadores. El equipo es mejor cada vez, se conjunta cada vez mejor, ganamos más partidos, estamos a punto de ganar la Liga, y si el campeonato llega a durar un poco más, lo hubiéramos podido conseguir. Pero lo importante es que ya se habían puesto los cimientos de un proyecto que al final dio sus frutos. Y el equipo volvió muy metido, ya empezamos muy bien la Liga, hemos logrado un levante en la Liga, y la segunda temporada incluso mejor, Liga y Champions. O sea, ha sido un comienzo muy bueno y con mucha ilusión. El gol contra el Real Madrid en su campo, un gol en que dribló a todos los contrarios, acabó marcando, incluso los aficionados del Real Madrid reconocieron la grandeza de nuestro jugador. A la que es posin a marcar el tercer, el marcaran segur. Mira, 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 mira... El Rony, 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 Rony... Ho celebra el Barça, ho celebren tots junts, perquè és al 0 a 3 el Bernabéu. Una opció individual de Ronaldinho, pero no volás del Barça, se afejez Puyol a la piña, y Vic Simsa en la imagen, ¿y qué han de hacer? Yo creo que cuando la gente en el Bernabéu empieza a aplaudir a Joni, yo creo que en aquel momento, y eso nunca ha pasado, entonces esto ha sido el momento que nosotros no sentimos que estamos haciendo algo grandioso. Fue un momento especial, ahora se solemniza todo a través de la televisión, esa imagen del aficionado del bigote que aplaude a Ronaldinho, es un momento en que el Real Madrid asume la rendición, y dices, vale, dependerá de la cultura de cada uno, pero teniendo en cuenta el ritual de un mago del barcelonismo, si el Madrid no se rinde a ello, deja de perder liturgia, y él lo consiguió. Hizo muchos goles, muy buenos, no sé, uno en concreto no sé, pero el gol del Chelsea por ahí, que le pega de puntera, que no me acuerdo cómo termina al final, creo que el Barça termina quedando afuera. Hizo los dos goles de él, creo, me parece, pero ese en especial fue espectacular, pero tuvo muchísimos goles, y muchísimos que no fueron goles que hacían jugadas espectacular. ¡Gol, gol, 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 gol Creo que es el momento más importante de ese equipo, el ganar una liga, pero el equipo quiere más y en la temporada siguiente no solo ganamos la liga sino que también ganamos la Champions y creo que es un título importantísimo y es el momento culminante. Es nuestro momento, es nuestro momento, es el momento en el que se haga realidad que todo este trabajo que se inició y toda esa inercia positiva que se ha generado en el barcelonismo y toda esa alegría tenga su culminación. ¿Sabes cuál es el gran cambio para mí? Si recordamos la final de Berna, por lo que me han explicado, en Sevilla e incluso en Wembley, el barcelonista no sabía si el equipo iba a ganar o no. En cambio en París la gente estaba convencida de que el Barça ganaría y en cambio el equipo iba perdiendo 1-0 durante muchos minutos. Hemos empezado perdiendo el partido y cuando hubo la expulsión del portero alemán me lo creí que podríamos dar la vuelta y al final los últimos 15-20 minutos parece que llovió, pero una lluvia muy tranquila, muy normal, muy suave y fue donde el partido nos puso de cara, el campo se ha quedado mucho más rápido y hemos dado la vuelta al marcador. Sí, la final de París. Yo no jugué, venía a la lesión y al final no seguía a jugar en los festejos. Yo era chico y en ese momento estaba mal, no quería festejar. Ronaldinho, Deco y Moto trayéndome la copa a mí para que yo festeje. La verdad que ese recuerdo fue muy lindo para mí. Hoy me arrepiento de no haberlo disfrutado más dentro de la cancha, aunque después sí que lo hice. ¡Gracias! 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 Al principio Barcelona estaba muy mal, pasó por muy mala época y el cambio de él con su llegada fue terrible. El primer año no ganó nada, pero la gente se enamoró de él y después se dieron los títulos y hizo mucho más feliz a toda esa gente. Creo que el club debe estar agradecido por lo que hizo Ronaldinho. ¿Quién cambió ese equipo? Fue Ronaldinho. Hay ciertos jugadores que tienen capacidad de cambiar dinámicas y Ronaldinho cambió la dinámica más difícil que hay, que es de un club perdedor y sobre todo de un club triste. Porque en la vida para mí hay dos conceptos importantes, la derrota y la tristeza. La derrota se puede combatir, se combate con la victoria. En cambio la tristeza no te la quita nadie. Pero Ronaldinho consiguió sacar al club del momento más triste de su historia. Yo no recuerdo una etapa de depresión mayor y Ronaldinho la levantó con su fútbol. Yo siempre he dicho que estos años que estamos viviendo espectaculares del Barça, los últimos cuatro, pero yo diría los últimos nueve, ocho años, le debemos mucho a Ronaldinho. Él es la persona que cambió esta dinámica negativa y la hizo ser positiva y se ha mantenido hasta hoy. Pocas personas son capaces de hacer lo que Ronaldinho hizo y le estamos muy agradecidos por ello, pero no lo suficiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!